Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey ¿Qué tal? Buenas noches. Soy el padre Marcos Cortés Muñiz y en este día quiero comunicarles una noticia muy importante y quiero invitarlos también porque en esta semana vamos a tener una semana de sensibilización para poder nosotros ser conscientes de que debemos de proteger a los niños y a los adultos vulnerables. Ustedes saben ya desde hace algún tiempo se anunció y ha estado trabajando la comisión para la protección a menores y adultos vulnerables de nuestra arquidiócesis de León. Pues esta semana es muy importante y te invito a que te quedes para que puedas presenciar y sobre todo también ser partícipe de esta información tan importante. Creo que todos somos conscientes de que los niños en cualquier lugar en donde estén debemos de ofrecerles un espacio seguro. Nuestra iglesia también el Papa Francisco nos ha pedido que nos organicemos en diócesis para que podamos también tener esta comisión y así podamos llegar a todos los lugares de nuestras arquidiócesis. El día de hoy quiero presentarles también un programa muy importante y quiero invitar a todos los hombres de buena voluntad, hombres y mujeres que se unan a este esfuerzo. Nuestra iglesia quiere invitarles a que esta semana podamos reflexionar sobre los siguientes temas. Yo les invito a que se queden con nosotros y van a ver que va a ser muy interesante. En estos días vamos a ver la formación en desarrollo humano y sexualidad. Qué importante es que tú y yo podamos descubrir que efectivamente el ser humano está hecho para la felicidad y tenemos medios para nosotros poder ir descubriendo de lo que somos capaces de realizar en nuestra vida y cómo podemos también ir perfeccionándola, sobre todo sentirnos plenos. En el segundo día veremos la anatomía de un niño que es ofendido, abusado, también todos los efectos que produce una situación negativa, pero sobre todo cómo poder evitar que los niños sufran algún tipo de abuso. También nosotros tendremos un tema muy importante, creo que es central en la vida del ser humano, el amor, cómo debe vivirse, cómo debe expresarse el amor en su plenitud y también hablaremos de un tema muy importante que ahora creo que mucha gente ha buscado, pero de pronto no son los mejores caminos. Por eso el día de hoy la iglesia nos ofrece una temática muy importante en un proceso de sanación espiritual, cómo poder nosotros emprender un camino nuevo para poder ser seres humanos, les decía, más plenos. Y finalmente también, pues en el ámbito de la familia, es muy importante que tú y yo podamos hacer el esfuerzo por comunicar estos esfuerzos a toda nuestra familia y a toda nuestra comunidad diosesana. Quédate con nosotros, el día de hoy de verdad comenzamos con mucha alegría, nos hemos encomendado a Dios para que de verdad esta experiencia sea muy significativa y sobre todo que cada uno de nosotros, como les decía al inicio, garanticemos un espacio seguro a los niños y sobre todo que sepamos nosotros ayudarlos a que ellos se desarrollen en sus capacidades y habilidades para que en un futuro ellos sean ciudadanos responsables en la iglesia y en nuestra sociedad. Bienvenidos, bienvenidos, y yo quiero también invitarles a que en este momento podamos encomendarnos a Dios, creo que también cada actividad que realizamos es importante que a Él la dejemos en sus manos, en su mano providente. Les invito pues a que nos dispongamos y vamos a disponernos con esta oración, los invito a que me sigan y de verdad que esta semana tenga los frutos que pues sobre todo el Señor espera de nuestra vida, de nosotros. En el nombre del Padre, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias porque estás presente en medio de nosotros y por haber movido nuestras voluntades para participar en esta obra tuya, que busca el cumplimiento de tu santa voluntad, en el respeto a la dignidad de los hijos tuyos, de ser hijos tuyos. Te ofrecemos los trabajos de este día, para que con tu bendición den los frutos que tú esperas de nosotros. Dios Hijo Redentor y Salvador nuestro, ayúdanos a todos los que conformamos tu santa iglesia a colaborar en el crecimiento de tu reino. Te pedimos que infundas en nosotros ese amor y esa predilección que tienes por los más pequeños y que ello se traduzca en una responsabilidad de protección y especial cuidado de los menores y adultos vulnerables. Dios Espíritu Santo, enciende con tu luz nuestros sentidos, que no seamos sordos u omisos a tu voz. Danos tu amor, para que nuestro corazón siempre sea capaz de más caridad, generosidad y servicio. Danos tu espíritu de verdad, para llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Y danos siempre la gracia divina que inspire las acciones a realizar. A ti, María Santísima, Madre de la Ternura, ayúdanos a reconocer humildemente los errores y las injusticias del pasado. Y a ser siempre fieles a la tarea de proteger a quienes son los predilectos de tu divino Hijo. Iniciamos esta reunión en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, quédense con nosotros y comenzamos. Protejamos a nuestros niños. Es el eslogan que estamos utilizando en esta semana de sensibilización, para que puedas animarte tú a quedarte el día de hoy con nosotros, lunes 23 de enero. Vamos a tener una semana riquísima en formación para nosotros que estamos, pues sobre todo que tratamos con niños, que tratamos con adolescentes, que tratamos con adultos vulnerables. Es para todos nosotros este programa, esta semana. Quédate con nosotros el día de hoy, lunes. Vamos a tratar un tema muy importante, que es el desarrollo humano y también nuestra sexualidad. Qué importante que nosotros nos conozcamos, que de verdad nos demos la oportunidad de planificar nuestra vida. ¿Cómo la vamos a lograr planificar? Solamente amando y dejándonos amar. Y creo que de fondo está el amor a Dios. Si nosotros nos dejamos amar por Él, nos dejamos seducir por Dios, nuestro amor como seres humanos va a planificar, y así vamos a poder compartir con el otro lo que de verdad somos. Nosotros tenemos mucha riqueza en nuestra vida, y es por eso que el día de hoy tenemos un tema grandioso. Yo les invito a que se queden con nosotros. Toda esta semana la vamos a compartir con especialistas en estos temas. Por ejemplo, el día de hoy tenemos a dos licenciados en psicología. Está la licenciada Maru García, que ella es terapeuta también, y van a ver cómo nos va a ir conduciendo en esta temática. Y también va a estar con nosotros el padre Arturo. Arturo Pérez Márquez, licenciado en psicología también. Ellos tienen un bagaje tremendo, no solamente en conocimientos académicos, también en experiencia. Quédense con nosotros, vale mucho la pena que de verdad logremos unirnos a esta campaña de sensibilización para que también desde nuestra familia, desde nuestro ambiente, escuela, la vida religiosa, en nuestra sociedad, protejamos a cada uno de nuestros niños. Quédate con nosotros y también preparad tus preguntas, porque de verdad el programa va a estar muy interesante. Dios nos bendiga a todos. Buen día. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Estamos muy contentos de compartir con ustedes esta semana de sensibilización para la protección de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y espero que ustedes también estén muy contentos y lo disfruten y lo aprovechen y les sea muy interesante, igual que ha sido para nosotros en este tiempo en que como equipo hemos trabajado. Y el tema de hoy que me tocó a mí no es el mejor, ¿eh? Bueno, sí, aquí entre nos a lo mejor sí es el mejor porque es muy positivo y es yo creo que la introducción perfecta para todo lo demás que vamos a platicar, que a lo mejor es un poco triste, pero es parte de la realidad. Y el tema es formación en desarrollo humano y sexualidad. Entonces, bueno, la gran novedad de esto, y lo digo sin sarcasmo porque a veces pensamos comúnmente que nacimos para ser felices, pero pues ¿qué es la felicidad? Y la realidad es que nacimos para convertirnos, como dice Carl Rogers, un psicólogo muy famoso, para irnos convirtiendo en el camino de la vida en personas y llegar a ser personas en plenitud. Ese es un concepto válido de felicidad. Entonces yo quisiera citar a San Juan Pablo II, lo voy a leer para que no equivocarme. Él nos dijo, nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y de nuestros errores, al contrario, somos la suma del amor del Padre y de nuestra capacidad real de convertirnos en imagen de su Hijo. Esto hace énfasis en que no importa lo que pasemos por la vida, lo que nos haya pasado, el sufrimiento, el dolor, nuestros propios errores y equivocaciones, nuestros pecados, estamos en ese camino y lo que importa es que siempre estemos enfocados al amor, que es nuestro Padre, que es el Señor. Y eso es la plenitud. Entonces hay que hacer a un lado las caídas, hay que hacer a un lado las equivocaciones y hay que perdonar también a las personas que nos hacen daño porque están en la misma que nosotros y también son libres, incluso de hacer a veces hasta las peores atrocidades. Entonces partimos de que vivimos para vivir unidos a Dios, que es el amor, que somos un ser íntegro en lo biológico, en lo psicológico, lo intelectual, lo social y lo espiritual. Lo dividimos para poder darnos a entender qué es la persona, pero en realidad somos un todo, integrado. Y ese es un trabajo muy grande que tenemos todos, ¿no? Como que, como ir desarrollando cada una de estas partes. Hay un psicólogo que me encanta, que es Erikson, que habla de que en el desarrollo de la vida humana, conforme vamos creciendo, se van dando problemáticas, se van dando traumas, heridas, pero todo tiene solución. Estoy hablando desde el punto de vista científico. Todo tiene solución. No hay herida, no hay problemática que no pueda ser sanada. Y eso también es la novedad de Cristo, que todo en Él se puede volver a ser nuevo. Yo me acuerdo mucho de esa escena de la película de Mel Gibson, cuando Él se cae, se han de acordar ustedes, y está chiquito, es un niño, y se cayó. Y va la Virgen rápido a levantarlo, ¿no? Y a consolarlo como hacemos todas las mamás, ¿no? Y ahí ponen esa frase de que yo hago nuevas todas las cosas. Y así es con nuestra alma. Nuestra alma es esas tres partes que son tan importantes, que es la inteligencia, la memoria, que ahí está, en la memoria está encerrada la afectividad y la voluntad. Eso es lo que estudia la psicología. De hecho, las potencias del alma. Y sí están sujetas a sufrir heridas, pero siempre pueden sanar, como dice Erikson, en neumundano, en la ciencia, y como dice también nuestro Señor. Entonces, una de las partes más problemáticas, pues, en la afectividad, es la sexualidad. Y digo problemáticas porque, sobre todo hoy en día, la sexualidad está muy expuesta a mucha estimulación. Estamos sobreestimulados por los medios, ¿no? Desde muy chiquitos. Pues, ya voy a empezar con mis anécdotas, pero me acuerdo de un caso que tuve de una niña muy chiquitita que ya se masturbaba cuando era niñita, ¿no? Y buscábamos y buscábamos con la familia, sobre todo el tema del abuso, ¿no? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué tenía esas conductas? Si había visto algo de pornografía o había presenciado algo ahí entre la gente conocida. Y no, no encontramos nada. Hicimos pruebas y no había señales de que hubiera habido algo de eso. Hasta que nos dimos cuenta que tenía un aparatito, ahora les llaman laptop, bueno, no sé cómo les llaman. La tablet, cuando empezó y que todos los niños tenían, ¿no? Y los papás, pues, con mucha seguridad se la dejaban con mucha confianza porque decían que solamente escucha música y ve videos de música. Y entonces me puse a ver lo que traía de música en la tablet. Y traía, ya había reggaetón, traía pura música de esa que está sumamente erotizada. Entonces, de ahí la niña empezó a sentirse estimulada y por eso se empezó a masturbar. Entonces, bueno, comento esto porque es muy fácil que en el aspecto de la sexualidad vaya habiendo una fragmentación de nuestra persona. Que vaya desvinculándose esta parte espiritual con la parte intelectual y la parte sensitiva, ¿no? Y que vaya creciendo porque, pues, los seres humanos los tendemos mucho hacia lo placentero, hacia lo que es más fácil, ¿no? Y ahí es muy fácil y más con tanta estimulación. Entonces, ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener en la parte afectiva y en la parte sexual? Pues, no es cuidado con el coco, ¿no? Cuidado con lo sexual, es malo, es feo y satanizarlo, ¿no? Al contrario, todo lo contrario, verlo como lo que es, como algo hermoso, como algo que Dios nos dio para que lo podamos gozar, pero sobre todo para que podamos amarlo a Él y a nuestros semejantes a través de nuestro cuerpo sexuado y hasta a través de nuestra capacidad de sentir el gozo y el placer. Lo que a veces no sabemos es cómo enfocar esa sexualidad hacia Dios. Casi siempre lo enfocamos solamente al placer y no somos capaces de renunciar a lo que a Dios no le gusta, a lo que ofende a Dios, a lo que ofenden a nuestros hermanos porque les faltamos el respeto, ¿no? Esa es la clave, ¿no? El poder reenfocar esa capacidad y esa felicidad que puede dar todo lo que implica nuestro cuerpo sexuado al amor. Detrás del deseo, detrás de ese placer, tenemos que ver el amor, ¿no? El amor a Dios y el amor a nuestros semejantes. Entonces, con eso ordenamos todo. Voy a citar otra frase que esta es de San José María Escrivá, que dice No te digo que me quites los afectos, señor, porque con ellos puedo servirte, sino que los acrisoles. Esto lo escribió en su libro Forja, que se los recomiendo mucho. ¿Y qué significa mi hijo cuando me escuchó decir esto? Dice, ¿y qué significa acrisolar? A ver, padre, ¿qué significa acrisolar? Acrisolar es como purificar, quitar aquello que pudiera impedir hacer o vivir para lo que estamos hechos. Sí, porque dice él, no te pido que me los quites. O sea, porque es parte de la naturaleza humana, la sensibilidad humana. El ser humano siente y qué importante es saber sentir y aprender a sentir y aceptar sus sentimientos, que es muy distinto al consentimiento, pero ya hablaremos en otra ocasión de estas cosas. Entonces, qué bonito, por ejemplo, gracias, padre, el poder, las mamás me van a entender, ver a nuestro bebé y que nos lo queremos comer. Bueno, al menos yo soy de morder y pellizcar, que es muy, muy carnal eso, ¿no? Y veo al bebé y me lo quiero comer a veces y todo, pero pues no lo puedo pellizcar ni morder porque lo voy a lastimar, ¿no? Entonces, hasta ese afecto que es tan válido, tan hermoso, lleno de ternura de la mamá, lo tengo que acrisolar, entonces imagínense eso de mi pareja, con el matrimonio, ¿no? También a lo mejor tengo a mi esposo, a mi esposa que lo amo, que me gusta mucho físicamente y todo, pero esa es la castidad, ¿no? La pureza de amarlo incluso físicamente de una manera respetuosa, que no lo lastime o que no la lastime o que no la haga sentir que solo por eso lo quiero. Maru, acaba de decir, dice, yo tengo ganas de morderlo, de hacerle, pero dice, pero si lo hago lo voy a lastimar. Hizo un ejercicio de reflexión, ¿verdad? O sea, el sentimiento y la voluntad, que incluye la razón, obviamente. O sea, esto es lo que yo deseo, yo quisiera hacer esto, pero entra la razón, si lo hago voy a dañar. Entonces, ahí contenemos el deseo, ayudado por la razón, pero sintiendo, ¿verdad? Yo soy consciente de esta realidad y a veces no somos conscientes de esa parte. Nos dejamos llevar simplemente por el sentir y el desear, el querer, el gozar, decías hace un momento, el placer. Entonces, si el placer actúa por sí solo, pues podemos caer en el aspecto del bestialismo. Necesitamos la razón para ordenarlo, para educarlo, para darle forma. Entonces, es que importante y interesante pues lo que nos estás compartiendo. Pues sí, porque ya llegamos a un punto que a lo mejor va a dar para el siguiente segmento, ¿no? Que es la educación de la afectividad, que precisamente al hablar del proceso de convertirnos en persona, esa es una de las partes vitales, ¿no? Educar nuestras emociones. Las emociones están pegadas al cuerpo, siempre tienen un efecto orgánico. Y vemos que nuestra realidad actual está compuesta de seres humanos que viven manejadas por sus emociones, por lo que sienten, positivo o negativo, ¿no? Me enojo y digo una grosería o hasta pego. Me cae mal una persona y empiezo a hablar mal de ella, ¿no? O me gusta una persona físicamente o su espíritu, su alma. Y entonces, voy a decir una peladez, pero oigo que los chavos y las chavas ahora dicen y me la quiero dar o me lo quiero dar, o sea, perdón, pero así dicen, ¿no? Pero se me hace muy importante esa frase porque ilustra lo que hay en el corazón. Lo quiero, lo quiero, me lo doy, ¿no? Quiero un pastel, soy diabética. Entonces, educar la afectividad, educar la emocionalidad es poner primero la razón, primero la reflexión antes que la emocionalidad y eso nos hace humanos. Más humanos, ¿no? Nos eleva y además hace que todas esas emociones sean todavía más perfectas. Que eso es maravilloso, no es reprimirlas, ¿no? Sino que las perfecciona. ¿Hacia qué? Hacia el amor. Maru, quisiera hacerte una pregunta que seguramente también nuestro auditorio está pensando. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo llegar al equilibrio entre la razón y la emoción? Porque a veces tendemos a irnos a un lado o al otro. ¿Qué podemos hacer? Decían las abuelitas en mis viejos tiempos, ¿no? Antes de hacer, de actuar o antes de enojarte o cuando te enojes, cuenta hasta 10. Y eso, pues, yo decía cuando era chiquita, ¿eso qué? Estoy enojada, quiero gritar, quiero hacer un berriche. Pero ahora lo entiendo, ahora que estoy vieja, lo entiendo. O sea, contar hasta 10, ¿qué hacer? Contar hasta 10 significa para. No te dejes llevar por el impulso. Yo ahora como psicóloga y terapeuta digo, respira. En esa cuenta de 10, respira y respira hasta la panza. Ahora sabemos que en los intestinos tenemos neuronas. O sea, pensamos con el estómago, literal, ¿no? Entonces, lo primero, para. Ese es el número uno de la educación de la afectividad. ¿Y para qué queremos respirar? ¿Y para qué queremos parar con tanto hasta 10? Piensa. Paso número dos, piensa lo que está pasando. No te enganches, decimos, ¿no? Número tres, canaliza. Canaliza lo que estás sintiendo. Cualquier emoción intensa nos puede llevar a una conducta no adecuada, no asertiva. Entonces, tengo que pensar cómo canalizar, no cómo reprimir mis emociones. Ya sea la del enojo, incluso la euforia, ¿no? A mí me pasa mucho con la euforia que a veces no la reprimo y ando risa y risa. Y hago tonterías y invito y todo. Ni eso es bueno, aunque parezca que aparentemente bueno. Bueno, ¿la excitación sexual es mala? No. Yo les digo a mis pacientes, qué bueno que la tienes y no te tendría que mandar con el endocrinólogo, ¿no? O sea, es normal. Lo que es malo o bueno es lo que hacemos con aquellas emociones, ¿no? Las emociones no tienen carga moral. Aquí entra la parte del sentir y el consentir. Una cosa es sentir y otra es consentir. Como seres humanos sentimos. Y es importante, acabas de decirlo, Maru, no querer controlar, contener, no. Reprimir. Reprimir, así es. Sino sentir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué lo está provocando? ¿Y qué puedo hacer con lo que estoy sintiendo? Y aquí ya viene el consentir. Si es algo que no es bueno ni para mí ni para los otros y consiento, pues ya es algo malo. Exacto, ahí sí está lo moral. Ahí está la moral ya. Pero antes no, ¿verdad? Somos seres humanos que sentimos y qué importante es dejar sentir. Bueno, fíjense, en unos momentitos, en unos minutitos les estamos diciendo el ABC de la educación emocional. Y que es la base para tener unas relaciones humanas sanas, cordiales, no estarme dejando llevar por mi parte bestial, decía el padre, ¿no? Y saber amar, que es lo más importante. Porque cuando yo sé amar de manera adecuada a los demás, estoy amando, adivinen a quién. ¿Quién está en los otros? Cristo. Exacto. Exacto. Yo oigo mucho, es que ¿dónde está Cristo? ¿Dónde lo veo? No es sensible. Está en el otro. Está en el otro. Pero cuando yo hago este esfuerzo de poder verlo, ¿no? De ver a Jesús ahí, inclusive en mi enemigo. Inclusive en el que me hace mal, me lastima. A lo mejor tengo que poner distancia. Fíjense, todo esto ya es fruto de una educación emocional. Porque no es, aquí estoy enemigo, dame con todo, ¿no? O sea, no. Ni siquiera en la Biblia dice eso. Ya después si quieren hablamos de eso, ¿no? Este, ni siquiera nos dicen eso. A lo mejor alguien por ahí dice, ay, ¿cómo que no? Dice que si te dan una cachetada. Sí, en una mejilla ya pon la otra. Ajá. Pero no contaban con que en el judaísmo usar la mano izquierda era señal de estar maldito. Entonces, realmente ese pasaje de la Biblia no nos dice, déjate, ponte para que te den otra, ¿no? Nos dicen, pon la otra y si el otro te vuelve a pegar, él se está rebajando. Es en la cultura judía. Entonces, nunca Jesús nos ha dicho eso, ni siquiera él lo hizo. Él ante Pilato se portó digno. Y ante Herodes, su dignidad consistió en callarse, no prestarse a sus ganas de burlarse. No se dejó. Digo, lo otro no le quedó de otra porque lo tenían encadenado y amarrado y no sé cuántos tipos alrededor de él. Bueno, esa es otra cosa, no es que me deje, ¿verdad? Porque me están sometiendo. Fíjense bien, ¿eh? Entonces, no nos confundamos. Hasta con el enemigo podemos amar de manera correcta, viendo a Cristo en él, perdonándolo, viendo su dolor, ¿no? Bueno. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Estamos muy contentos de compartir con ustedes esta semana. Bueno, pues, nos emocionamos con el tema. Aquí está el padre Arturo, que es un muy buen conversador. Es parte de la comisión, pero, pues, nos quedamos picados para el siguiente segmento. Gracias. Corto. Bueno, pues, nos emocionamos con el tema. Aquí está el padre Arturo. Regresamos. Quédate con nosotros y participa. Teléfono de cabina 477-787-0318. Envíanos un WhatsApp con tus preguntas. Regresamos. La novela. Son letras al viento. Y ya sabes que puedes jugar todo lo que tienes. El cuento. Son letras al viento. En ese momento, el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. La ciencia. Son letras al viento. La poesía. Son letras al viento. No escucho mi voz. Solo un eco en el horizonte. Son letras al viento que alcanzamos para ti. Y te las mostramos de las manos de sus autores. De las editoriales. Y de los propios lectores. Todos los sábados a la una de la tarde. Claro. Por Radio Cristo Rey. Descubre más de la vida sacramental y la sociedad. Conoce más de nosotros. De los detalles que son importantes en la cotidianidad. Escúchanos todos los miércoles. En punto de las nueve de la noche. Vida, sacramentos y sociedad. Solo aquí. Por Radio Cristo Rey. La Radio Católica de León. Católica de León. Comunícate con nosotros. Y envíanos un WhatsApp al 477-787-0318. Protejamos a nuestros niños. Continuamos. Bueno, pues regresamos a nuestra conversación. Agradezco la presencia del padre Arturo Pérez Márquez. Que nos está acompañando. Y es parte de la comisión. Entonces, pues vamos a continuar ahora hablando de cuál es el problema. Ya hablamos de la educación de la afectividad. Que creo que usted tenía una pregunta, padre. Sí, Maru. O sea, esto de la educación es fundamental. Y sabemos que en este rol de la educación, los primeros educadores son los padres. ¿Qué recomendaciones harían los padres de familia para trabajar en este aspecto de la educación de la afectividad de sus hijos? Es un temota que nos da como para un curso, taller, ¿no? Pero así como en tips muy sencillos, principalmente es el testimonio, ¿no? Un papá y una mamá que están bien educados emocionalmente, como decimos, alfabetizados emocionalmente. Obviamente les está modelando la misma inteligencia emocional. Ahora se habla de inteligencia emocional. Pero bueno, son los mismos tips más o menos, ¿no? Ya en la práctica con los jóvenes y con los niños es ayudarlos a que acepten sus emociones, no reprimírselas, ¿no? Y eso va hasta desde las pesadillas, ¿no? Que a veces las mamás vamos muy de... Se amanecen llorando por una pesadilla y dicen, ya no te acuerdes, eso estuvo feo. No, hay que dejarlos que expresen. Esa es la aceptación. Que expresen lo que vieron y todo para que eso salga, ¿no? De su mente y que no se esté repitiendo. Pero lo mismo es con el enojo. Lo mismo es con la euforia, como decía yo, ¿no? Todo, que lo pueda hablar, que no haya temas tabús. Y que estemos nosotros como papás abiertos a la conversación, a escucharlos, ¿no? A mí me daba mucha risa cuando trabajaba en escuelas, sobre todo con los de nivel de prepa, que hablábamos en la consulta. Bueno, ¿qué pasa con tus papás? ¿Qué no hablan contigo? Que ellos dicen, tus papás dicen que sí hablan mucho contigo. Y los muchachos me decían, sí, pero nada más hablan ellos. Y sí, caemos en eso, ¿no? Entonces eso de escuchar, de aceptar nosotros lo que están sintiendo y que lo puedan expresar. La otra es la canalización, que con los niños decimos que es la educación para la tolerancia a la frustración. A veces se puede, a veces no se puede. Entonces no tienes por qué hacer un berrinche. ¿No te trajeron los reyes magos lo que tú querías? Pues ni modo, sí da tristeza, pero hasta ahí. O sea, no se trata de que te la pases haciendo un berrinche o enojado. Canalízalo, chilla un rato. Llora un ratito porque no tienes el juguete que te trajeron. Eso es canalizar, ¿no? Y la tercera, el tercer punto en la que podemos ayudarle mucho a nuestros hijos es, y que va mucho con la canalización, es ofrecerles opciones para canalizar a través del arte, a través de los juegos, a través de la lectura, ¿no? El deporte, obviamente. Eso se educa en la familia. Esa es la cultura, padre. Una persona, entre más cultura tenga, más opciones tiene para canalizar sus emociones a través de la pintura, de escribir, de tocar un instrumento, de cantar, ¿no? De conversar, ¿no? En la oratoria. Todo eso va siendo un canal, ¿no? Para que se eleven nuestras emociones también. Y bueno, yo creo que... Dígame, padre. Sí, Maru, es muy interesante. Y quisiera compartir algo también que a veces lo hacemos, pero sin conciencia. No podemos estar siempre conscientes de todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque también es mucho gasto de energía. Pero, en este aspecto, tú decías, el niño tuvo una pesadilla. Y, pues, obviamente, él se asusta, a veces el llanto se aparece. Y los apasionos, ya no te acuerdas, decías tú. Entonces, en este aspecto, a veces pensamos o hablamos de las emociones como emociones positivas y emociones negativas. Como si unas fueran buenas y otras malas. Como si unas sí fueran las que tenemos que luchar por tener siempre. Las otras, luchar para que no aparezcan. Y no es así. Todas son importantes, todas son necesarias. Pero hay que saber también la función de las emociones, ¿verdad? Por ejemplo, el enojo. Esta, la ira. Es una de las emociones más recurrentes en todos los seres humanos, yo creo. Y yo tengo esa experiencia, por ejemplo, en la confesión. Padre, es que me enojo mucho y a veces no controlo mi ira. Y es parte, pues, de la naturaleza humana. Y no es que tengamos que controlarla o reprimirla. Volvemos otra vez al tema de la represión. No, jamás. Sino tener conciencia y saber que esta emoción, si tiene una justificación. Es decir, si hay un motivo suficiente para sentirla, tenemos que sentirla y aceptarla. Pero, esta de la ira, ¿cómo educar a nuestros hijos para manejar la ira, por ejemplo? Porque podemos educarlos y decirles, mira, apórtate bien, mira, haz esto, te propongo esto, otro. Pero yo, cuando yo, cuando yo me enojo como padre de familia y no sé canalizarla, no sé, digamos, transmitirla, compartirla, también estoy educando a mis hijos con el ejemplo. No solamente la palabra, sino sobre todo el ejemplo. Entonces, si yo como padre hice algo, me sobrepasé en la forma, también es bueno pedir perdón, pedir una disculpa. Y decirle, ¿sabes qué, hijo? Me enojé. Y por eso que te dije, la forma en que me lo dije, te pido una disculpa. Entonces, ya el hijo está aprendiendo que si yo me equivoco, también hay que pedir una disculpa. Otra cosa, ¿no? Siempre porque me enojo voy a decir malas palabras o incluso llegar a los golpes o tirar cosas o cerrar puertas porque a veces es la reacción que tenemos. Entonces, yo controlarme y al aprender yo a manejar esta emoción, también estoy educando, educando a mis hijos. Así es, pues es, acaba de tocar un punto importantísimo que es la aceptación de la realidad. Y la realidad es nuestro temperamento, que está en la genética y que siempre como somos, como seamos, genio y figura, dice el dicho. Hasta la sepultura. Hasta la sepultura. Entonces, vamos a entrar a este tema de la aceptación de la realidad porque de la no aceptación de la realidad, por ejemplo, de mi temperamento, de que soy enojona, vienen un montón de problemáticas que nos llevan a tomar malas decisiones, ¿no? Porque a lo mejor las personas que nos están escuchando dicen, ¡ay, qué complicado lo que nos están diciendo el Padre y Maru, ¿no? Casi hay que ser santos para eso, ¿no? ¿No? O sea, simplemente hay que traer el amor. Ese es el, ya lo dijimos en el primer segmento, hay que traer el amor a nuestra vida y traer el amor a nuestra vida es estar en presencia de Dios constantemente. Y así ya no hay problema, ¿no? Pero la segunda es la aceptación de la realidad, de quién soy. Soy enojona. Pues sí. Y entonces va a haber muchas cosas. Ustedes decía hace rato es que algunas no están justificadas. Lo voy a contradecir en público. Perdónenme. Adelante, Maru. ¿Quién va a calificar que un enojo esté justificado o no? A lo mejor para mí una cosa que para usted no es grave, para mí es una cosa que me pone pero súper enojada, ¿no? Entonces aquí el tema más que eso es el traer el amor a esa emoción de enojo, ¿no? Entonces yo enojada porque mi hijo hizo X cosa trayendo el amor pero enojada puedo decirle esto no me gusta que lo hagas, me molesta muchísimo y así con esta cara estoy actuando, ¿no? Pero te amo. Te amo profundamente. Incluso hasta te voy a dar una nalgada. No se te olvide que te amo pero esto no se hace. No, no, no. De ninguna manera. Estábamos aquí tranquilos, contentos, compartiendo, ¿verdad? Y aprendiendo qué es lo mejor. Pero yo me refería, a lo mejor no me expliqué, a la intensidad. Que a veces pasan cosas pequeñas y nuestra reacción es casi una bomba atómica. Entonces aprender también a modelar esa parte entre lo que sucede afuera y lo que yo traigo. Y también distinguir. El catalizador es el amor. Así es. O sea, eso es, la intensidad la va a catalizar que yo logre canalizar y expresar mi emoción con amor, ¿no? Cualquiera. Pero vamos a regresar a lo de la realidad, padre. Así es, importante. Le decía hace rato que a mí eso me preocupa mucho porque también con la influencia de las redes y de los medios se ha generado una cultura de vivir en la fantasía. Y en no aceptar lo que soy, lo que es mi entorno, ¿no? Y lo que es mi realidad. Entonces, pues mido y peso, peso ciertos kilos, tengo cierta estatura, tengo ciertas características. Y por supuesto no me parezco a las modelos y a las artistas de moda. Y eso me puede hacer sentir muy desdichada y vivir completamente triste hasta el grado de caer en depresión o de caer en un problema de anorexia o de bulimia o todo lo contrario, de comer compulsivamente. Porque, pues, de todos modos ya no peso 40 kilos, ¿verdad? Me empaco todos los pasteles que tengo enfrente. Y como eso, cualquier cosa. No tengo ese carro, ¿no? Que veo tan bonito en los comerciales, ¿no? O no vivo en esta casa o no voy a vacacionar a tal lugar o tantas veces al año. Y todo eso me puede empezar a hacer sentir que no soy suficiente. O yo, nada me hace sentir yo. Me empiezo a sentir no suficiente, no capaz, ¿no? A enojarme. A uno les da por ponerse tristes hasta la depresión y a otro les da por la ansiedad. Y de la ansiedad me puede oír algún vicio que me adormezca, que anestesie ese dolor emocional por no tener, no ser, no hacer lo que creo que es mejor, ¿no? La envidia. Esa es una fuente de enfermedad emocional y psicológica que trae consecuencias gravísimas, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy hablando de alcohol, estoy hablando, pues, de droga a veces, de comida, ¿no? De compras compulsivas, de ludopatía, que está tan de moda ahora también, ¿no? La adicción al juego. Pero también está la adicción al sexo. O a las relaciones, ¿no? Hacerme dependiente a que alguien me ponga atención, a que me esté hablando bonito, a que me esté escribiendo ahora por WhatsApp. Y que si no me... un amigo sacerdote me decía hace poquito, ¿pero qué haces? Me hizo una pregunta sobre X tema y decía, ¿pero qué haces con una persona que se enoja porque no le respondiste el mensaje de WhatsApp a los tres segundos? Pues verla como lo que es una persona que ya está fracturada en su emocionalidad, que ya tiene enferma su afectividad, ¿no? Y que es adicta a eso, a que le estén contestando, a que le estén mandando mensajes. Y de ahí quiero más. Siempre las adicciones nos llevan a querer más, ¿no? Ya después que me manden un mensaje no es suficiente. Ya después... y eso pasa con los chavos ahora. Ya después es una foto, ¿no? O una videollamada con... y voy sexualizándolo, voy erotizándolo. Y después ya tiene que ser en vivo y después no me basta con una relación. Ya tienen que ser varias personas que siento que me están mirando, que me están deseando, ¿no? Y se vuelve como una droga. Y de ahí a cuestiones, a pecados mayores como puede ser el abuso sexual, pues hay un paso. Igual la gente podrá decir ahorita, ¿qué exageración? No. Los pecados grandes tienen un camino que empieza en cosas chiquitas. Que a lo mejor ni pecados son, pero que me las voy permitiendo. Y me las voy permitiendo por esta falta de educación afectiva, uno. Por esta falta de aceptación de mi realidad, de quién soy. Y voy a otro tema, de mi misión en el mundo. Que a veces la gente puede decir, ¿qué? ¿Eso? ¿Con qué se come? ¿Cuál es la misión? Y transcurrimos la vida sin saber para qué estamos en el mundo. Y eso también genera mucha ansiedad. Y mucha sensación de insuficiencia, ¿no, padre? El sinsentido. El sinsentido. Sí. Creo que todo esto es fundamental para la plenitud y para una buena afectividad y sexualidad. Recordemos que hablando de sexualidad, no es que a veces lo reducimos a la parte genital, pero en realidad somos seres sexuados cuando pensamos, cuando sentimos, cuando nos relacionamos. Entonces, todo esto va, como ya decías, somos una integralidad. La unidad entre lo que yo soy y también donde estoy. Sí, porque juega un papel muy importante el ambiente. Y a veces quisiéramos o soñaríamos un poquito más como viendo, ¿verdad? Lo que decías en la televisión, en las películas, en las novelas, en lo que sea que veamos. O que incluso que si leemos también alguna novela, pues nos hace despertar ciertos sueños, ciertas ilusiones, ciertos deseos. Pero qué importante sería aprender que lo que tengo es suficiente para estar bien. Y no me refiero a lo mucho o a lo poco, porque te comparto una experiencia. En las misiones, en una ocasión me encontré con unos niños. Vivían en una casa de cartón, la familia. O sea, una realidad que tú dirías, triste, un poquito desoladora. Pero los niños eran felices, eran muy, muy felices. Y ellos me compartían, tenemos un ajedrez. Y yo dije, ay, tiene un ajedrez los muchachitos. Me lo mostraron. Era un tablero de cartón que ellos hicieron. Lo dibujaron con un marcador y las piezas, eran unas fichas, unas corcholatas, como no sé cómo le llamen ustedes. Pero de los refrescos, que tenían una cinta encima y le ponían ahí el nombre. Peón, reina, rey, alfil, caballo. Pero, o sea, el nivel en el que estaban, pero la capacidad de crear, de superarse, de seguir adelante. Entonces, yo creo que a veces nos limitamos solos. Decía usted, no es la realidad, somos nosotros. Así es. Entonces, ¿qué podemos hacer para no dejar que esta realidad, que a veces pareciera poca o inferior? O mala. O mala, en la que vivimos, no sé. Pienso de las cosas que escucho, ¿verdad? A veces comparando familias. Es que mi familia es así, la familia de mi amigo es asá. Y yo quisiera tener una familia como la de mi amigo. Y teniendo la mía, no sé cómo hacer para valorar. ¿Qué puedo hacer para aceptar mi realidad? Fíjese qué hermoso, cómo vamos llegando. Qué linda anécdota. Gracias por compartirla. Qué creatividad, ¿no? Y en la creatividad estamos compartiendo esa cualidad de Dios, ¿no? De ser creador. O sea, en el amor, ¿no? Solo viviendo en el amor también podemos ser creativos. Y solo en el amor podemos ser agradecidos. Y entonces vamos juntando como los ingredientes para la plenitud humana. Para ser una persona en pleno desarrollo. Un ingrediente, como recapitulando un poquito, tener educada nuestra afectividad. No ser esclavos de nuestras emociones, ¿no? Ser feliz no es hacer ni lo que queremos, ni lo que nos gusta. Ser feliz es hacer lo que nos conviene. Y eso implica un poquito de dolor. Claro. Me causa más dolor comerme un plato de brócoli que un pastel que me fascina, ¿no? Pero ¿qué me hace mejor? Entonces ya vamos bordando, ¿no? La educación de la afectividad. La educación de la voluntad. La aceptación del dolor emocional o del dolor físico como parte de la vida. Porque salirnos de la realidad, querido padre, es una huida del dolor. Es un intento del ser humano todo atolondrado y todo miedoso de huir del dolor. Entonces por eso nos metemos a las redes. Por eso nos metemos a las series, a las novelas, a la droga, al alcohol, a las relaciones. Hacer personas promiscuas, ¿no? Que andamos entreteniéndonos con mucha gente pero no amamos a nadie. Son evasiones, son anestesias al dolor. Entonces qué bonito aprender a aceptar la realidad del dolor. El dolor venido con forma de enfermedad. O en forma de pobreza material o en forma de pobreza intelectual, ¿no? Que también la hay, ¿por qué soy tan tonta? ¿Por qué no pude estudiar una carrera? ¿Por qué no sé tanto como tú? Cuando no acepto, entonces como decíamos hace ratito, le damos lugar a algo que es horrible, que es un pecado capital, que es la envidia. El dolor por el bien ajeno. Cuando ya el bien del otro, la cualidad del otro, el don del otro, me causa, o sea, cuando me da coraje, ya se fue el amor. Ya no estoy viviendo en el amor porque en lugar de ponerme feliz por lo bueno del otro, estoy enojada y estoy viendo cómo vengarme, cómo hacer que se la pase mal y tal, ¿no? Y entonces quito el foco, el siguiente ingrediente de aceptar mi realidad de quién soy en todos los ámbitos, ¿no? Y de estar feliz y agradecido por quién soy, que eso es lo que me da plenitud. Entonces no importa si no estoy, no me parezco a la artista del año, no me parezco a Salma Hayek, no tengo todo el dinero del mundo, todo lo que el mundo nos dice que es la felicidad, no importa porque me veo, me acepto, implica que primero me conocí y vivo agradecida por quién soy y ¿qué cree? Le saco provecho. Y entonces esto va a hacerme una persona exitosa, ¿no? Pues bueno, se nos acabó el siguiente segmento, ahora sí, bien rápido. ¿Terminamos? ¿Ya terminamos? Van de usted a corte, padre. Bueno, pues sí, de hecho quería hacerte un comentario, pero lo hacemos regresando. Vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros y participa. Teléfono de cabina 477-787-0318. Envíanos un WhatsApp con tus preguntas. ¡Regresamos! La novela Son letras al viento. Y ya sabes que puedes jugar todo lo que tienes. El cuento Son letras al viento. En ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. La ciencia Son letras al viento. La poesía son letras al viento. No escucho mi voz, solo un eco en el horizonte. Son letras al viento que alcanzamos para ti. Y te las mostramos de las manos de sus autores, de las editoriales y de los propios lectores. Todos los sábados a la una de la tarde. Claro, por Radio Cristo Rey. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies. Chutar y bailar. Luchar por ser los mejores y levantar la copa. Esto es Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey. La Radio Católica de León. Comunícate con nosotros y envíanos un WhatsApp al 477-787-0318. Protejamos a nuestros niños. Continuamos. Comunícate con nosotros y envíanos un WhatsApp al 477-787-0318. Estos comentarios que decías me quedaba con ese aspecto de la envidia. ¿Por qué la persona llega a la envidia? Creo que porque siempre estamos volcados hacia el otro. Siempre estamos viendo al otro. Y a veces poco hacemos introspección. A veces, pocas veces en la vida volvemos a nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si la persona se conociera, realmente no envidiaría a nadie. Porque somos distintos. No tenemos por qué arruinar la creación de Dios. Dios nos hizo únicos y en esa unicidad también la riqueza es única. Porque mis valores, mis virtudes, mis cualidades, mis dones que Dios me ha dado son para enriquecer, para colaborar, para ser comunidad, para mostrar mi amor por el otro. Entonces, también en este sentido, el de no valorar, el de no apreciar o a veces pensar que esto es más importante que esto otro. Te comparto, leí una viñeta sobre la educación en la escuela. El niño reprueba matemáticas, pero saca 10 en educación artísticas. Y mandan llamar a la mamá para que, pues, entregarle las calificaciones. Y la mamá, pues, al ver las calificaciones, que 10 acá y 5 acá, se sorprende. Y le dice al profesor, ¿qué es lo que va a hacer? Él la pone, en cierta manera, a prueba la mamá. Y dice la mamá, voy a contratar a un maestro particular de matemáticas para que le ayude. Y el profesor le dice que, ¿por qué se fija en lo débil, en lo que no está aparentemente bien y descuida lo que está bien, lo que hay que potenciar, lo que hay que fortalecer? Porque al niño le encanta expresarse a través de estas formas artísticas. Entonces, a veces queremos reprimir porque pensamos que esto es más importante, pero en realidad todo es importante. Entonces, todo esto nos puede ayudar precisamente a eso, a aprender a valorarnos y a aceptar, pero a aceptar lo que tenemos también. No nada más lo malo, sino sobre todo lo bueno, porque potenciando lo bueno en automático, lo malo también va desapareciendo. O va dejando de tener importancia, ¿no? También. Sí, pues seguimos con la recapitulación, ¿no, padre? La aceptación de la realidad que nos hace valorarnos, que nos hace no estar añorando lo de otros, otra vida, otras situaciones, ¿no? Y que nos lleva finalmente a lo que es la madurez. ¿Qué es ser una persona madura? Ya dijimos, una persona que sabe manejar sus emociones, que acepta su realidad, que se ama a sí misma y se valora, y por lo tanto puede amar sanamente a los demás y a Dios, pero también es una persona que tiene claras, no solo quién es, sino qué son las cosas valiosas e importantes para ella. O sea, en los psicólogos decimos tener muy claro nuestro sistema de creencias, o de valores, ¿no? ¿Cuáles son mis prioridades en la vida? Entonces, esa es nuestra, como nuestras cartas de navegación para la vida. En los barcos, si se acuerdan, no sé si ahora lo haya, pero a mí me gusta mucho leer y en las historias antiguas que se habla de los viajes en barco, se mencionan las cartas de navegación, que son las que van marcando el rumbo de la persona, ¿no? Entonces, con esto como que sellamos y coronamos lo que es la madurez. No solamente es saberme manejar, sino es saber para dónde voy, quién soy y para dónde voy, qué sentido tiene mi vida, con base en qué, en lo que tiene valor y en las prioridades que tengo en la vida. Y luego lo que sigue es ser congruente con aquello, y esa es la lucha de todos los días, y es súper emocionante levantarte, abrir los ojos y decir, o sea, yo creo en esto, yo soy esto, y estoy muy agradecida, agradecido por lo que soy, y hoy tengo una oportunidad más para vivir de acuerdo a esto, ¿no? Vivir congruente. Ayer en mis redes sociales, o hoy, no me acuerdo si hoy en la mañana, publiqué algo que escuché en algún lado sobre la santidad, que uno dice, ay, santidad es estar todo el día santo, santo, y reza, y reza, que es importante la oración, pero no es nada más eso, rezar y luego portarte mal, ¿de qué te sirve? No, entonces, esa es la santidad, saber qué es importante para ti, quererte, estar contento con eso, y luego usar tu libertad para luchar por ser congruente con esos valores que son importantes para ti. También, esto no lo tenía planeado, pero ahorita el Espíritu Santo me iluminó, que decía, bueno, ¿y cuáles son las cartas de navegación para nosotros los católicos, para los cristianos? Y pensé en tres cosas, si usted me corregirá, los diez mandamientos, que luego ni nos los sabemos, ni nos los sabemos los católicos, ¿cómo no estamos en vivo para hacer un examen, no? Diez mandamientos, las bienaventuranzas y las obras de misericordia. Si con eso, si eso lo estuviéramos presente todos los días, con eso estaríamos ya rumbo al cielo. Se refiere a que no hay gente, no hay auditorio aquí en el set, ¿verdad? De que no estamos en vivo. Ajá. ¿Verdad? Entonces, sí, Maro, excelente. Sí, los diez mandamientos, las bienaventuranzas. De hecho, creo que podríamos hablar de escalones. El primer escalón, o sea, el básico, pensamos que es el último. No, no, no. Los diez mandamientos es el escalón primero, el básico. Las bienaventuranzas es el que sigue. Si no podemos lograr esto, menos vamos a llegar acá. Y las bienaventuranzas están antes del cielo. Sí, entonces, otra vez haciendo una recapitulación en preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Con qué cuento? Hablando de la realidad. ¿Tengo esto? Ok, ¿qué necesito para llegar hasta allá? Y eso también es parte del deseo y del progreso sano y del desear ser mejores. Pero no que los otros, sino siempre... Si deseamos ser mejores, que sea respecto a nosotros mismos, respecto al día anterior. Y recordar aquí, hablabas del amor, es algo fundamental. Dice San Juan, nosotros amamos porque Dios nos amó primero, porque antes nos han amado, porque tenemos ya la experiencia del amor. Entonces, ¿qué es el amor? El amor no es querer y querer siempre de maneras como decías tú. No le voy a decir nada, no le voy a pegar, no le voy a alzar la voz a veces porque lo quiero. No, no, no. A veces es necesario alzar un poquito el tono de voz para hacer reaccionar. Pero no porque usemos estas formas quiere decir que no amemos. Y así nos ama Dios como somos, con lo que tenemos, incluso con nuestro pecado. No lo digo para que nos conformemos, no lo digo para que nos quedemos ahí, sino para que este sabernos amados así con lo que somos y tenemos, nos motive a luchar, a esforzarnos, a comprometernos con nosotros y con los otros. Porque soy parte de una comunidad. La primera comunidad es la familia y somos una unidad. Si un miembro de la familia está mal, todos están mal. Entonces, el amor aquí entra en juego. Aceptarnos como somos, con lo que tenemos y esto nos va a ayudar también a ayudarnos unos a otros a luchar por nuestros propios objetivos, nuestras propias metas y a lograr y alcanzar nuestras misiones. Así es, sí, hablando de cómo encontrar y cómo descifrar el sentido de nuestra vida, que es el proyecto que tiene Dios para nosotros. Si queremos, digo, tenemos estas guías maravillosas que son las que acabamos de mencionar, las bienaventuranzas, las obras de misericordia, que es un instructivo de cómo amar todos los días de 14 maneras diferentes, ¿no? De 14 maneras diferentes, pero si lo queremos resumir a una sola palabra clave, es lo que usted acaba de comentar, el amor. Y una vez un paciente me decía, es que no sé si yo amo a mi pareja, ¿no? No sé cómo distinguirlo. Y yo le decía, ¿has hecho sacrificios por tu pareja, por tu novia o tu novio? ¿Sí? ¿Te has quitado algo tú para dárselo a él o a ella? Algo tan sencillo como, por ejemplo, estoy comiendo mis papas favoritas. Y llega la persona que según yo amo y me pide. ¿Y cuántas veces nuestra reacción es, no, son mías y no queremos ni convidar papas? No amas. Si no eres capaz ni siquiera de eso, es que no, tu amor todavía no es perfecto o no es amor, ¿no? Entonces esa es la palabra clave que nos va a llevar a ser una persona plena y feliz y nos va a ayudar a detenernos cuando tengamos, pues, una tendencia a hacer un acto malo, ¿no? Hablando de lo sexual, ¿no? Porque una persona que sabe muchas cosas que convienen hacer, lo que es el bien y el mal, porque tiene conciencia, llega a cometer un pecado o un acto contra otro ser humano, inclusive con un ser humano al que se supone que debe de amar y proteger, pues hay muchas explicaciones que no justificaciones, ¿no? Y muchas de esas vienen entre lo que estamos hablando. Porque estoy ansioso, porque estoy herido, porque estoy enfermo, porque a lo mejor nadie me ha enseñado, puede ser, pero si yo tengo claro el asunto del amor, en ese momento voy a poder decidir por el bien del otro. Alguien me platicaba también alguna vez, acuérdense que tengo 30 años de ser psicóloga y he estado con pacientes de muchos lados del país y del mundo, para que si a alguien le suena, no estoy faltando a la confidencialidad. Pero alguien me decía de un padre de familia que sufrió muchísimo, que estaba muy herido, que incluso tenía, yo creo que tenía alguna enfermedad espiritual, inclusive no solo psiquiátrica, y que un día estuvo a punto de abusar de su propia hija, pero que en el momento de hacerlo se detuvo y se hizo para atrás y se fue, y se mantuvo alejado de la persona por mucho tiempo. Ahí es donde si en algún momento de tu vida recibiste la luz del Espíritu Santo, te compartieron a Dios de buena manera, aprendiste los diez mandamientos, eso viene en un momento de estar a punto de cometer algún mal y te detiene, ¿no? Y no importa que hayas tratado de abusar de tu hija, lo que importa más es que te hayas detenido, y importa más que te hayas arrepentido, ¿no? Y eso, eso es un reflejo del amor de Dios, porque así nos ama Dios, perdonándonos y enterneciéndose por nosotros, sobre todo cuando cometemos el mal. Como cuando volteó a ver a uno de los ladrones, ¿no? Y lo vio, y pues era un ladrón, y había hecho cosas horribles en su vida. Y dicen, alguna vez leí, no sé si eso sea cierto, que ese ladrón, creo que era Dimas, el buen ladrón, no sé cuál de los dos era el bueno, no sé si Dimas o Gestas, ¿no? Pero dicen que fue el primer santo, porque después de que murió Jesús, siguió él al cielo, ¿no? O sea, qué maravilla, no era un santo que pasó toda la vida, autoflagelándose, ¿no? Y todo, ni siquiera se la pasó haciendo el bien en su vida, pero se arrepintió y creyó en la maravilla, en la posibilidad de ser perdonado, ¿no? Sí, bueno, nada más quisiera dar un pequeño comentario, ¿verdad?, sobre el buen ladrón y el mal ladrón. Perdón mi ignorancia, pero... Lo que pasa es que es un mensaje contradictorio, ¿verdad? O sea, buen ladrón, ¿sabe robar o qué? No, hablamos de buen ladrón o mal ladrón, en el sentido de que uno se arrepiente y el otro no lo hace, ¿sí? Y es el arrepentimiento el que nos alcanza la salvación, porque Dios, Dios nos perdona, Dios siempre perdona. Y volviendo a recapitular, ¿verdad?, a esto de la educación afectiva y sexual. Hemos visto varias cosas y seguramente nos preguntaremos, ¿verdad?, bueno, pero si ya tengo esta forma, este estilo, no está nada perdido. Siempre hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Y quisiera dirigirme hoy, especialmente a ustedes, padres de familia, volver a esto de la importancia de la educación en la afectividad y en la sexualidad de nuestros hijos. que dirán, pues es que no sé cómo hacerlo, no sé qué hacer. Bueno, hay medios, hay formas, hay especialistas, hay profesionistas que se dedican a esto. Entonces, no tengan tampoco miedo en acudir a alguien para pedir ayuda. ¿Cómo educar? ¿Cómo formar? ¿Cómo guiar? ¿Cómo acompañar a mis hijos? ¿Sí? Si ya se equivocaron algunas veces, no se preocupen, es parte de la vida. Nadie es perfecto, solamente Dios. Como criaturas somos perfectibles. Entonces, vamos caminando y que tengamos ese deseo de cambiar, de mejorar, de reeducarnos. Si me educaron de esta manera, ahora me doy cuenta que no es la mejor. ¿Qué voy a hacer para cambiar esa educación? Para cambiar esa forma, para mejorar. Especialmente pensando en aquellos que siguen, concretamente nuestros niños, nuestros hijos. Así es, padre. El deseo, ¿no? El querer y luego el valor de tomar la responsabilidad que nos corresponde, ¿no? Como padre, se dirige usted a los papás respecto a sus hijos, porque es nuestra obligación, ¿no? Guiarlos y protegerlos. Pero también como personas, ¿no? O sea, no victimizarnos, no desalentarnos, sino con valor agarrar la responsabilidad de sanar nuestras heridas emocionales, de si nos caímos, volvernos a levantar y redimirnos, ¿no? Siempre se puede. Nada más que nadie nos va a poder amar, ni siquiera Dios nos va a poder rescatar si nosotros no hacemos la parte que nos corresponde. Y para eso se necesita simplemente humildad y valor. Y no importa lo que nos haya pasado en la vida, cuánto hayamos sufrido, cuántos errores hayamos cometido, cuántas injusticias hayan cometido, cuánto nos hayan herido, siempre tenemos el siguiente día con la posibilidad de ser felices, de ser personas plenas, de ser personas amorosas, sentirnos amados por el Señor, poder recibir el amor de los demás, porque esa es otra cosa, que las personas heridas, aunque los amen, no reciben ese amor. Y sobre todo, la gran alegría y la felicidad de poder amar a los demás. No importa quiénes seamos, ni dónde estemos, ni los recursos que tengamos, y eso es lo que nos hace plenos y felices, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminamos nuestro tema. Creo que a lo mejor faltaron muchísimas cosas, es algo muy interesante, le agradezco mucho, padre, la conversación, siempre es un placer platicar con usted. Y pues bueno, estamos creo que preparados para el tema de mañana, que usted sabe cuál va a ser. Sí, así es. Esto de las heridas, ¿verdad? Una persona herida fácilmente hiere. El tema de mañana es la anatomía de un niño abusado. Una realidad triste, compleja, difícil, que quisiéramos que fuera esporádica, pero lamentablemente no es así. Entonces los invitamos a compartir el día de mañana también este tema, que es muy interesante, no solamente para si ha pasado algo en nuestra familia, sino para prevenir, prevenir este tipo de actos en nuestra familia y en nuestra sociedad. Pues Dios mediante, mañana nos vemos aquí para hablar de este importante, interesante tema dentro, en el marco de esta semana de sensibilización para la protección de nuestros amados niños y jóvenes. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias a todos. Gracias, Maru. Hasta luego. Ha sido parte importante de este programa porque ya sabes, solo aquí a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León.